Despacito, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Vivirlo en las paredes de tu laberinto Y acerco en tu cuerpo todo mi manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No admito tanto y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam Suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, te estás costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a esos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacerte en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No miento tanto y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Hoy pensamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Hoy en mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y acercar tu cuerpo todo un manuscrito Santo si quieres Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te digas un beso, pensámelo Ya sé que estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo No invito estando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam De prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Irmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Y te grito un beso intentándolo Yo sé que estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo Me invierto tú gritándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa letreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas a oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No invito tanto y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Despierto tu cuello despacito Deja que te diga cosas a oído Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después al baile Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza Un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me está ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Vivirme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Santo sigue eso Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Él enseña ese amigo Quiero provocar tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Oh yeah Hasta provocar tus gritos Y conmigo eres tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo, tiempo intentándolo No miento tanto y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, no hay miedo tanto y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Empezamos Parecen inaligiosos y en metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Vivirme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Santas ideas de sol Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendránmelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No miento tanto y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace mamma Sabes que esa beba está donando de mi mamma Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendránmelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No miento tanto y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Para respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para quien te acuerde si no estás conmigo Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendránmelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No miento tanto y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas a lo que yo Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a esos despacito Paso despacito, me arroja Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Él enseñece a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Matasé, good daughter Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Para respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas a lo que yo Quiero que te acuerdes y no estás conmigo ¡Gracias por ver el video!